300 familias del departamento de Chinandega son beneficiadas con bonos de cerdas por el gobierno central a través del Instituto de Tecnología Agropecuaria INTA. Esto como parte de la Estrategia Nacional del Desarrollo de la Porcino Cultura en Nicaragua. Esto es para beneficio de nuestra familia, de nuestro hogar y de la economía de nuestra familia. Y reproducirla con las inseminaciones, es verdad que también nuestro gobierno nos está mandando, es otro beneficio lo que es la inseminación en los cerdos. Mi meta es salir adelante con este proyecto de la chanchita, aumentarla y así salir adelante para poder crear a mi hijo. La entrega también incluye el acompañamiento y asesoría técnica para la reproducción de cerdos que a mediano plazo contribuye a mejorar la economía de las protagonistas. Nosotros vamos a estarle dando seguimiento para lo que es la nutrición y la sanidad animal para que ellas puedan efectivamente dentro de dos o tres meses poderse inseminar y de esta manera poder garantizar la reproducción con el mejoramiento genético requerido y tener el lechoncito de alta calidad genética. Kelvin Montano, Crónica TN8.